Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ya, gracias. Ya vamos a empezar el día de hoy resolviendo un ejercicio largo de gasoductos. Tómenme mucha atención y el examen seguramente va a ser similar o parecido, ¿ya? No va a ser muy difícil pero sí un poco largo. Espero que tengan el formulario a su lado y la norma API 5L, el código API 5L de las tablas, espero que ya lo hayan descargado y con eso vamos a empezar a resolver el ejercicio del día de hoy. Y el ejercicio del día de hoy Procedo a compartir pantalla y vamos a leer, a ver qué dice. Ya, este es nuestro ejercicio del día de hoy, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, me lo hacen saber, me interrumpen nomás, ¿ya? Ya, problema número 3, dice, en el mutún se reemplazará 4 unidades de diésel de un consumo de 70.000 calones por día por unidad, por otras 4 unidades de turbina de gas. La referida población se encuentra a una distancia de 125.3 kilómetros de la primera válvula y la segunda válvula de derivación a una distancia de 110 kilómetros. Ambos tramos presentan 45 viviendas por millas, considerando una caída de presión de 464 P6. Determinar los parámetros que detalla abajo del gasoducto lateral de fabricación, el tubería ASTM A381, que abastecerá a la termoeléctrica del mutún. Y al determinar, inciso A me dice, necesito determinar el diámetro interno del ducto ramal teórico, me dice, en el inciso B, seleccionar el tipo de tubería, debería ser, no es de temperatura, de tubería. El inciso C, el espesor teórico de la tubería, considerando un factor de corrosión, 1 dieciséis agos, pulgada. El inciso D, espesor de la tubería. El E, diámetro interno real del ducto ramal. Y el inciso F, la capacidad de transporte del ducto, ¿ya? ¿Qué más me dice? Las válvulas de derivación mencionadas anteriormente se encuentran montadas en el gasoducto troncal de YPFB Transporte, que posee las siguientes características, ¿ya? Me da presión base, como ustedes ya lo hemos visto. La presión base y la temperatura base, esos valores no cambian, se mantienen en el espectro. La temperatura de flujo me da capacidad de transporte y una presión de operación máxima, ¿ya? La gravedad, diámetro externo de 14 pulgadas. Y me está diciendo una construcción promedio por milla de 46 viviendas. De fabricación ACTMA, 10 ciamines. Es la viscosidad del gas y la rucosidad absoluta del gas, digo, de la tubería. ¿Qué más me dice? La primera válvula de derivación se encuentra en la progresividad del gasoducto troncal, 150. Mientras que la segunda en la 210, en la progresividad del gasoducto troncal. Me dice trabajar con tres decimales, ¿ya? Esto es el problema que vamos a resolver el día de hoy. Si se han dado de cuenta. Es... Hay mucha teoría, ¿no ven? Acá. Es lo que tenemos que obtener. Rápidamente son los datos. Rápidamente son los datos. El gasoducto troncal tiene el siguiente gráfico, ¿ya? Me está dando datos. Se han dado de cuenta. De un gasoducto troncal de YPFB transporte. Este es mi gasoducto principal. A partir de aquí se necesita abastecer al motón. Me está diciendo. Necesitamos abastecer. Y me están dando dos opciones. En la primera válvula. Y en la segunda válvula. Si se han dado de cuenta nos ha dado una progresiva. ¿No ven? De 150. Si no me equivoco el primero. Y el segundo era de 210. Hasta acá. De acá hasta acá. 210. De acá hasta acá. 150. Y si se han dado de cuenta. Al principio me daban dos distancias. ¿Qué distancias serán? Desde el gasoducto troncal de YPFB transporte. Se va a construir. Dos gasoductos troncales. Perdón. Laterales. ¿Ya? Dos gasoductos laterales. Me está diciendo. ¿Cuál será recomendado. Para abastecer a mi motón. Al motón. ¿Será con el gasoducto principal? ¿O con el de la primera válvula? ¿O con el de la segunda válvula? Eso me está diciendo. ¿Ya? Ya. Para eso tengo que obtener datos del gasoducto troncal. Me están dando datos del gasoducto troncal. Y también me da datos del gasoducto lateral. Ya. Continuamos. Voy a obtener los datos del gasoducto troncal. Ya. Pregunta. ¿Por qué puse eficiencia 0.95? Porque. ¿Por qué? ¿Por qué conductos de YPFB transportes ya han estado en uso, no? ¿Sí? No te entendí muy bien. Podrías volverme a repetir. Nos dijo que cuando trabajemos conductos de YPFB transportes, utilicemos ese factor porque ya estas teorías han estado en uso durante casi 10 años. ¿Es Roxy? Ya. Está muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Se me equivoco, no? Sí, Roxy. Ya. Carlos. Muy bien. La eficiencia. ¿En qué ecuación va a ser afectada? Otro. ¿Dónde voy a afectar la eficiencia? ¿Alguien? La ecuación de Barlow. ¿En qué ecuación es afectada la eficiencia? Ya. Como les había dicho, la eficiencia es afectada en la ecuación general, el flujo de gas. ¿Ya? Me da la presión base. Estoy extrayendo los datos del gasoducto troncal. Temperatura base. Temperatura de flujo de gas. El caudal. ¿Este qué caudal es? Es el caudal que está pasando por mi línea troncal de YPFB transporte. ¿Ya? La presión máxima de operación en 400 PSI. Ya. Me da la gravedad específica. Un diámetro. Externo. O D. Este diámetro también se puede considerarse nominal. ¿No ve? Como hemos visto en la anterior clase. A partir de 14, el diámetro nominal y el diámetro externo son el mismo. Me da la viscosidad. ¿Ya? ¿Qué más? Jugosidad absoluta. ¿Ya? ¿Qué clase de localización va a ser? Clase 3. ¿Ya? ¿Quién me dice por qué clase 3? O, pues, tomar. ¿O está bien? La viscosidad, por si acaso, está en libras. ¿Y sobre pie por segundo? Auxi, esto es el recurso de localización. Siento que está mal. Porque según las tablas, pertenecería a la clase 2. De 11 a 45 viviendas. ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? La indiana captcha. La indiana. La indiana dice que está mal. A ver. Me voy a mis tablas. Me voy a mi formulario, ¿no ve? Voy a buscar la clase de localización en el formulario. Ya. Acá está lo que dijo su compañero Juan Carlos, ¿no ve? Si va a ser una tubería nueva, eficiencia es 100. Está entre los 10 años, 95. Cuando dice YPF de transportes, es 95. Ya, por si acaso, estamos hablando en este momento de un gasoducto troncal. Todavía no nos hemos metido al gasoducto lateral, ¿ya? Eso tienen que diferenciar. Clases de localizaciones. Liliana dijo de 11 a 45 viviendas. Para ella, el subfactor va a ser 0,6. Yo puse en una clase de localización 3, porque va a ser mayor a 46. Para mí va a ser 0,5. A ver, ¿cómo nos vamos a sacar de duda? Simplemente volviendo a leer el ejercicio. A ver, aquí me está hablando del mutum y me está hablando del gasoducto lateral. Estas unidades de diésel con las que trabajaba antiguamente, se podría decir antes, lo que quiero es cambiarlo por gas, me está dando un caudal en el lateral, en el que va a trabajar en el gasoducto lateral, ¿ya? Hasta ahí no me meto. Ahorita estamos trabajando con el troncal. Y me dan, para ambos tramos, me dice 45 viviendas por milla, ¿ya? Por milla, ¿cómo me entiende eso? Liliana, 25 viviendas por milla, ¿cómo me entiende eso? ¿Cómo me entiende eso? 45 viviendas. Pero mi gasoducto lateral, ahorita estamos en mi gasoducto lateral, no solo tiene una milla, tiene, si hacemos un factor de conversión, más de una milla, ¿no, eh? Entonces, por lo tanto, van a ser más de 45 viviendas, ¿ya? No sé cuántas viviendas habrá, había que hacer análisis, ¿no, eh? Pues más de 100, más de 1.000 viviendas, creo. Ahora, me está dando 45 viviendas por milla, ¿ya? Ya, pero acá está hablando del gasoducto lateral. Estamos en el gasoducto troncal. ¿Dónde me habla aquí de millas? A ver, vamos a ver. Digo, de factor de localización. Estoy en el gasoducto troncal y me dice un factor de construcción promedio por milla, otra vuelta me está hablando, por milla, de 46 viviendas por milla. Entonces, por lo tanto, en una milla va a haber 46. En dos millas, ¿cuántas serían? 92, no me equivoco. En tres, va a subir, ¿no, eh? Y me está hablando simplemente de viviendas pequeñas, ¿ya? Entonces, en un gasoducto troncal, ¿qué tipo de localización voy a usar? Voy a mi formulario. Obviamente, la clase de localización, que va a ser mayor a 46, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener un factor de localización de 0.5, ¿ya? ¿Entendido para todos? ¿Entendido esa parte? Hola, hola. Vamos, chicos, ¿me escuchan? No se cortó. Sí, o sí. Sí, o sí. Ya, espero que se haya entendido esa parte. Ya. Continuamos, ¿ya? Por eso pongo una clase de localización 3, un factor de diseño, por lo tanto, 0.5, ¿ya? Ya, para el gasoducto ramal, ¿ya? Lo que te decía anteriormente. Me da 4 unidades de 10, ¿ya? Y si se han dado cuenta, acá me hablaba de una caída de presión de 464 psi. Ya. Yo coloco una junta longitudinal de 1, ¿por qué coloco una junta longitudinal de 1? Porque me dice, ojo, estoy hablando en el gasoducto ramal, que se está trabajando, o se trabajó con un tipo de fabricación de tubería ASTMA 301. ¿Qué es lo que hago? Voy a mi formulario. La junta longitudinal, lo vamos a ver en esta tabla, ¿eh? ¿Por qué lo puse 1? Acá me va a decir. ¿Qué tipo de fabricación me dice que es? Un tipo de fabricación de tubería ASTMA 301. Busco A301, o 381, perdón. A381 y tengo estas opciones. Entonces, puede ser, en el ejercicio te podría haber dicho, soldadura por resistencia eléctrica, o soldadura por arco doble sumergido. Pero en ambos casos es 1, ¿ya? De ahí viene el factor de junta longitudinal. Por eso lo puse, junta longitudinal igual a 1. Ya. En esta parte del gasoducto lateral, ¿está bien mi factor de localización? ¿Y por qué? ¿Alguien me responde? Para mi aspecto, Dr. Ramón. ¿Alguien me responde? ¿Alguien me responde? ¿Alguien me responde? ¿O no se ha comprendido eso de la clase de localización? Ya. A ver, Daniel Mendoza. ¿Alguien me responde? ¿Se entendió? ¿Alguien me responde? ¿Alguien me responde? ¿Alguien? Ya, Herrera, Colt, Kevin Ya, ¿por qué una clase de localización 3? No le pude entender bien la parte de lo que explicó eso, Oxi Ya, existe una clase de localización 3 ¿Por qué? Porque en mi ejercicio, tanto para mi gasoducto lateral Me habla que presenta 45 viviendas por milla Entonces, en una milla voy a tener 45 viviendas En dos millas voy a tener acá 90 Entonces, como mi ducto, mi gasoducto lateral Es más de una milla, obviamente, ¿no? ¿Cuánto será? Ahorita vamos a calcularlo Es más de una milla Entonces, mi clase de localización, obviamente, va a ser mayor a 46 viviendas ¿Ya? Mayor a 46 Ahora, en mi gasoducto troncal me dicen lo mismo Una construcción promedio por milla De 46 viviendas Entonces, en dos millas va a haber más viviendas En tres, mucho más ¿Ya? Es por eso que me dirijo a mi formulario Me voy a ver mis clases de localizaciones por viviendas Clase 1 no puede ser Clase 2 tampoco, porque está entre 11 y 45 Clase 3, sí, porque va a ser mayor a 46 viviendas Por eso, en ambos tramos Como para el gasoducto troncal y lateral va a ser 0,5 Porque en ningún momento me hablan de edificios, supermercados No sé Pueblos ¿No ves? Por eso pongo una clase de localización 3 ¿Ya? Para ambos casos Ya 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 conozco mi junta longitudinal Tengo una clase de localización 3 Por ende Un factor de localización 0,5 Para la primera válvula Y la segunda válvula Estoy sacando estos datos ¿Ya? 150 125 kilómetros Y 110 kilómetros Para la segunda válvula ¿A qué se hace referencia esto? A este sector Mi primera válvula Y la longitud Mi segunda válvula Y la longitud Hacia el mutún Entonces La primera válvula Dice que presenta 125 kilómetros O sea Hay 77 Millas ¿Ya? Si me decía Ya En la segunda válvula Hay 110 kilómetros De longitud del gasoducto Y presenta 68 millas ¿Ya? Ya he sacado las longitudes De acá a acá De acá a acá Ojo Que Los lados se confundan Con las longitudes De la progresiva De acá a acá Y de acá A este punto ¿Ya? No se vayan No se confunden A ver Sigamos Lo primero que voy a hacer Es calcular El caudal Del gasoducto ramal ¿Ya? Voy a calcular El caudal Del gasoducto ramal Para este gasoducto ramal Me decía Que trabajaba Cuatro unidades De diésel ¿Ya? Cuatro unidades De diésel Por unidad En caudal Pero una unidad En mi enunciado Me decía Que vale 73 mil calones Por día De diésel ¿Ya? ¿Cuál es el factor De conversión Para llevar De diésel A gas natural? Es este valor ¿Ya? Un galón De diésel Va Es igual A 3,91 metros Cúbicos De gas natural Nosotros sabemos O siempre Requerimos Que nuestro caudal Está Que esté en Millones de pies Cúbicos Día ¿Ya? ¿Ya? ¿De dónde saco Estos valores? 3,91 metros Cúbicos De gas natural Está en la Diapositiva Que hemos avanzado En la anterior clase El sábado La última Diapositiva ¿Ya? Lo van a revisar Ese es factor De conversión Y Lo extraen Como formulario Es bien importante ¿Ya? Ya Calculo El caudal 4 unidades De diésel Por 4 unidades De turbina Sale este valor Haciendo factores De conversión Ya A modo de Practicar Sale este valor Podría Confirmas Confirmas Ya, ¿de dónde sale ese factor de conversión? Voy a mostrar ahorita para los que no han asistido a la anterior clase. Ya. Está acá, ¿ya? Un balón de diésel, 3,91 metros cúbicos de gas natural. Estamos trabajando con este valor, ¿ya? Pero hay muchos más valores para hacer factores de conversión, litros de gasolina, litros de kerosene, a gas natural, ¿ya? Ahí sale. Ahora, quiero que ustedes resuelvan esto. Obténganme este valor. O no es este valor, ¿ya? Para sacar algún tipo de duda. Es un factor de conversión o más. A ver, por participación, los primeros tres. Por dos puntos. Dos participaciones. Sí, o si sale ese valor. Ya. ¿Cuál es su nombre? Reyes Ortiz, mamá de Diego. Ya. Uno. Otro. ¿Alguien más? Sí, o si. Sale exactamente eso. Ya. ¿Quién es? ¿El que nombró? Aníbal, o si. Ya. Y la pregunta es para Aníbal. ¿Cómo me has hallado este valor? ¿Cómo me has hecho el factor de conversión? A partir de los 73 mil galones. Ya. He utilizado en un galón hay 3.91 metros cúbicos de gas natural. Y de metros cúbicos lo he llevado a pies cúbicos. Ya. ¿Y eso te ha salido a ese valor? Sí, me salió 40.319 y hay más decimales, ¿no? Ya. ¿Tienes? Ya. Está bueno. A ver, Reyes. Sí. Yo partí de las cuatro unidades de diésel. En una unidad tenemos 73 mil galones de diésel por día. Luego, en un galón tenemos 3.91 metros cúbicos de gas natural. Ya. Luego, los cúbicos los llevé a pies cúbicos. Yo utilicé un factor de conversión de metros a pies y lo he llevado al cubo. Y luego, eso me dividí entre un millón para que me salieran millones de pies cúbicos al día. Ya. Está muy bien, Reyes. Lo que le faltó a Aníbal eran los cuatro unidades. Ya. Con eso sale 40 millones de pies cúbicos al día. Para la progresiva. ¿Qué me está diciendo en la progresiva? Ya. Estoy sacando rápidamente los valores. La progresiva, ya les había dicho, que va a ser desde este punto, hasta este punto, hacia la primera válvula, la primera progresiva, la segunda, y desde este punto, hasta este punto. ¿Ya? De acá, 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 la primera, y de acá, acá, la segunda. No sé si lo puede marcar, se ve un poco lento y ya no se nota cuando demarque esas longitudes de las progresivas. Ya. Perdón. Y a la progresiva está hablando desde este punto, que está de la presión, máxima presión de operación, que es de 1.400. Hasta este punto, ya, mi primera progresiva, o la primera válvula de derivación. La segunda va a estar desde este punto hasta llegar acá, ¿ya? Esas son progresivas. Mi primera progresiva, y la segunda progresiva. Desde este punto, desde esta presión, máxima presión de operación, de 1.400, 40, si no me equivoco, 400, les dije, hasta este punto. ¿Qué es lo que deberíamos hallar? La presión en este punto. La presión en el punto. Acá, si se han dado cuenta, me daba una caída de presión. ¿Qué es lo que deberíamos hallar? Que va a ser la misma acá y acá. ¿Qué es lo que vamos a querer escribir? Estamos hallando. O ya tenemos caudal. Y acá, tenemos igual, ya, caudal en dato. Hemos llegado acá, es 40 para el Mutun. ¿Qué nos está pidiendo? Realizar el diseño. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que necesito saber? Tiempo teórico, teómetro real, espesor teórico, espesor real, qué tipo de tubería estoy usando, qué tipo de API estoy utilizando, las SMI 52, 56. No lo sé. Eso lo vamos a ir buscando y que vayamos resolviendo. Estos son los de la PIVA, ya. Mi primera longitud y mi segunda longitud. Lo de la progresiva ya les había hablado en la anterior clase. ¿Qué más a necesitar? Como ya vamos a calcular este valor, esta presión acá y esta presión acá, en estos dos puntos, vamos a obtener una presión acá, ¿no ven? Una caída de presión. ¿Ya? Eso no más. A ver. Ya. Para la progresiva. Para los que no habían entendido de la progresiva. A ver, voy a preguntar. Néstor Chambi. ¿Sabe que es una progresiva? A ver, voy a preguntar. ¿Por qué tengo este valor de 15,000? Si en mi ejercicio me decía. En las progresivas. A ver, ¿dónde está? Me daba unas progresivas. 150 más 0, 0. Y 210 más 0, 0. ¿Me podría explicar? Néstor Chambi. ¿Cómo se utiliza una progresiva? ¿Cómo se lee? ¿O Giovanna Belén? ¿O Giovanna Belén? Entonces, no sé. Es que ericien estoy entrando y Andrés Adorno pude entrar a sus clases. Sí. Perdón. Ya. Para todos. Ya. Una progresiva es representada. Yo les decía con la letra caso P. Usualmente les dan los valores. Gente más, digamos, 0, 0, 0. Representa esto. ¿Ya? También la progresiva. Para los que me han entendido y atendido bien cuando hemos visto gasoductos. O se han debido fijar en el plano de gasoductos. En el mapa de gasoductos estaba así. ¿Ya? Ya. Esa es la misma palabra. ¿Ya? Estos son progresivas. Simplemente son las longitudes. ¿Qué representan? Digamos, progresiva de este orden simplemente va a ser igual. Veinte. ¿Y esto qué va a representar? Veinte. Unidades en metros. Si está veinte. Y acá tengo tres ceros. Va a ser veinte. Mil. ¿Qué unidades? Metros. ¿Ya? Eso simplemente va a ser la progresiva. ¿Ya? ¿Qué tal si va a ser veinticinco más doscientos? Digamos. Entonces la progresiva va a ser veinticinco más doscientos. ¿Ya? Esa es la progresiva. Simplemente me da, especifica estos valores. Obviamente esto lo voy a transformar. ¿No ven? Porque trabajamos en millas. ¿Ya? Esa es la progresiva. Igual. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me decía la progresiva ciento cincuenta y tres ceros. Entonces, ciento cincuenta mil. Doscientos diez. Doscientos diez mil. ¿No ven? Ya lo hago el factor de conversión de metros a millas y me dan estos valores. Noventa y tres millas y ciento treinta millas. ¿Ya? ¿Ya? Para la progresiva. A ver, continuamos. Lo que voy a hacer, va a ser calcular el diámetro real de la tubería. Todas las ecuaciones en el número de Reynolds, necesitamos el diámetro interno. Ese diámetro interno tiene que ser real. ¿Ya? Real. Entonces, si se han dado de cuenta, tenemos un OD de catorce pulgadas. Una máxima presión de operación de mil cuatrocientos psi. Y lo voy a reemplazar a la ecuación de Barlow. ¿Ya? Pregunta. Otra vuelta. ¿Por qué estoy utilizando API 5LX 52? Obviamente, mi Smite va a ser cincuenta y dos mil pesiges. ¿Por qué estoy utilizando este código de API, ese código de API, ese diseño de tubería? Sí, tal vez porque abarca un mayor landlord de SMILE o de tensión, ¿cómo nos decía? Ya, pero ¿por qué este valor? ¿Por qué no utilizo el de cuarenta y dos o el de setenta o el de ochenta? Porque ya estamos trabajando con ductos de mayor diámetro y capacidad. Ya, pero ¿cuál es el principal punto para tomar este valor de cincuenta y dos? ¿Por qué no tomo la de cuarenta y dos, digamos? La presión, tal, nos decía que mayor a cien, a mil pesesis, tendríamos que utilizar un SMILE de S de cincuenta y dos mil. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, Juan Carlos? Sí, sí, Juan Carlos. Está muy bien, Juan Carlos. ¿Qué es lo que les dije? Si tengo esta presión de operación y es mayor a mil, voy a utilizar una API 5LX cincuenta y dos mil. Si va a ser menor a mil, la cuarenta y dos. ¿Qué les dije en la anterior? Si va a estar entre ochocientos y mil, la voy a utilizar la cuarenta y seis. Si está menor de ochocientos, la cuarenta y dos, ¿ya? Ojo en esa parte. Porque va a cambiar mucho el valor, ¿ya? Para su diseño. Acá. Tengo una API cincuenta y dos. ¿Por qué? Porque mi presión, mi MOB, mi MOB es mayor a mil, ¿ya? Por esa razón, tengo el API 5LX cincuenta y dos mil. ¿De dónde sale el SMAIS de este valor? Cincuenta y dos, simplemente lo explico por mil. Voy a tener cincuenta y dos mil PCIGs. PCIGs, por si acaso. Voy a reemplazar en la ecuación de Barlow. Tengo la presión, tengo el SMAIS. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Qué es lo que quiero calcular? El espesor. ¿Por qué? Cuando ya calcule el espesor, voy a calcular el diámetro interno, ¿no es? Con la ecuación de diámetros externos, internos y el espesor. El OD lo tengo. ¿Cuánto era el OD? 14, ¿no es? Este es el factor de ocasión, factor de temperatura, la T, y factor de cuenta longitudinal, E, por si acaso. Ya, voy a reemplazarlo los datos, ¿ya? Estoy despejando el espesor T. Al despejar el espesor T, mi máxima presión de operación lo voy a restar con mi presión base, ¿por qué? Esta resta de mi presión base lo va a transformar a mi presión en P-C-I-G, porque la F, perdón, el SMAIS, la S, está en P-C-I-G. Entonces, se van a ir o se van a simplificar esas unidades, ¿no es? Ya, el diámetro externo es de 14 pulgadas. Mi presión está en P-C-I-G, el SMAIS-P-C-I-G. 0.5 es mi factor de locación. Estamos ahorita en el casoducto tronca y el FB transportes. Mi junta longitudinal, ya sabemos que es 1, de acuerdo a tablas, y mi factor de temperatura es siempre 1 en casoducto. Siempre y siempre 1 en casoductos, ya en plantas es otro valor, ¿no es? Voy a reemplazar todos estos valores, lo voy a meter a mi calculadora y me va a dar este valor de espesor. 0.373 pulgadas, teórico, ¿ya? Este es el valor que me sale reemplazado, este valor. Y va a ser mi espesor teórico en pulgadas. ¿Y cómo voy a obtener este valor? 0.75 real es igual que en mecánica de fluidos. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer para calcular el real, mi espesor real, voy a ir a mi formulario del código API 5L. Ya, aquí no tienen que confundirse, ¿ya? Lo primero que tienen que fijarse es este valor. Aquí me dicen 35.000. Mi es más es de 35.000. Entonces no tengo que trabajar con este valor. Voy a ir bajando. Voy a ir bajando, porque ese no es mi grado de tubería, ¿verdad? Bueno, los que lo han visto, otra vuelta. Sigue siendo 35.000 P6. API 5L, grado B. Grado B, les dije no. Vamos bajando, entonces está más abajo. Estamos usando la 52.000. Miren, les voy a bajar hasta encontrar la 52.000. Acá está la 42.000. Ya, ya nos estamos acercando. Ya. Aquí está la 46.000. Vamos más abajo. Y acá ya encontramos la 52.000. ¿Ya? Mi tipo de tubería... API estándar 5LX 52.000, ¿ya? La anterior les he dado una tarea para que me presente. Y por interno me han preguntado qué schedule voy a manejar, ¿no? Ya no estamos manejando la ASME 35.000. Estamos manejando la API 5L para diseño de casoductos, ¿ya? Acá tengo... Mi grado de tubería... API 5LX 52.000. Por lo tanto, mi SMICE va a ser 52.000. Mi tipo de tubería... API estándar 5LX 52, ¿ya? Entonces, como me daba un diámetro externo de 14, o que es igual a mi diámetro nominal, simplemente voy a buscar acá el espesor. El espesor se encuentra en esta sección, ¿no? En esta sección se encuentra el espesor. El espesor, ¿ya? Por si acaso. Ya. Yo he calculado el espesor real con la fórmula. Y encontré un valor teórico 0.373. Entonces, me voy a ir a mi norma API. Y voy a buscar el 0.373. No hay, ¿no ve? Está el 0.373 entre el 0.344 y el 0.375. Entonces, ¿cuál voy a escoger? Voy a escoger al mayor. O al que esté por encima de ese valor del 0.373. Y va a ser este valor. El 0.375, ¿ya? 0.375. El diámetro externo, obviamente, me tengo que fijar. Y que sea una API XL52, ¿ya? Con eso, pues, ya encontré mi espesor real. Mi real de catálogo. Porque voy a querer adquirir este valor. Digo, este diseño del transoducto. Entonces, como ya tengo mi teórico, ya voy a tener mi real 0.375. Ya, hasta aquí. Todo comprendido. Agarro mi diámetro externo real. Ya lo tengo, mi diámetro externo real. ¿Qué voy a hacer? Calcular mi diámetro interno. Ya. Mi diámetro externo va a ser igual al interno, más dos veces el espesor, ¿no? Voy a ir reemplazando los datos. Estoy despejando, por si acaso, con el real. Con el 3.75 que he sacado de tablas. Voy a encontrar mi diámetro real. Interno real. Mi diámetro interno real es 13.25 pulgadas, ¿ya? Ya. Acá me mencionan criterios para seleccionar el mejor tramo. Tengo dos tramos, ¿no ve? Mi primer tramo. Mi resoducto. Mi primer tramo y mi segundo tramo. Mi primer tramo y mi segundo tramo. ¿Cuáles son mis criterios para seleccionar cuál de los dos tramos va a ser mejor, mejor y que me proporcione mejores servicios hacia el Mutun en este caso? Debo tener una menor caída de presión, que sea a menor distancia, ¿ya? Que sea menor coste de derivación, que tenga, obviamente vamos a calcular la caída de presión en ambos tramos. Pero cuál va a ser nuestro, cuál va a tener nuestro mejor diseño, la que tenga menor caída de presión y menor longitud de distancia, ¿no ve? Porque me va a dar, ¿cómo se diría? Menos costos de operación, menos costos, ¿no ve? Al soldar y todas esas cosas, ¿ya? Ese es nuestro criterio. Menor caída de presión, menor distancia, que tenga menos costo y se va a calcular la caída de presión. Continuamos. Ya. Lo primero que voy a hacer es calcular la caída de presión en ese tramo. Vuelvo a practicar. Este es mi gasoducto troncal. Estos son mis dos gasoductos. En laterales, el 1 y el 2. Lo que primero voy a hacer, lo que primero siempre se hace, es calcular la caída de presión. Y esto no lo hemos visto en ejercicios simples, pero ya lo vamos a ver aquí ahora, ¿ya? De una vez. Tengo acá mi presión 1, mi máxima presión de operación. Voy a calcular mi presión 2. Aquí lo voy a poner 2', ¿ya? En la segunda válvula y en la primera válvula. ¿Cómo voy a calcular esas caídas de presión? Fácil. Y se los dije fácil. Me voy a mi formulario y bajo a la parte más baja, ¿no? Para diseño voy a calcular con estas fórmulas. Ya, de diseño. Para caída de presión, voy a ir acá. Estas fórmulas y para caudal, con estas fórmulas. Bueno, con estas, como se diría, con estos pasos. Lo primero que voy a hacer es calcular el número de Reynolds y el factor de transmisión. ¿Y por qué lo puse directo? Porque lo voy a calcular rápidamente con Sol, ¿ya? Ustedes me van a resolver así. Ojo, estoy hablando de caída de presión. Porque en diseño y en caudal hay que iterar, ¿ya? Hay que iterar. Entonces, rápidamente, calculo el número de Reynolds y el factor de transmisión. Me voy. Cálculo del número de Reynolds, ¿ya? Y tengo que encontrar rápidamente los valores. Ya. Reemplazo los datos presión base, temperatura base. La gravedad, el caudal. El caudal. Ojo, que estamos ahorita en. En este punto. Estamos trabajando en este punto. En este punto, por si acaso. Y me está dando un caudal del caosoducto troncal. Por eso estamos trabajando en este punto. Vuelvo a repetir. Y voy a calcular la presión en este punto y la presión en este punto. ¿Ya? Ya. Para eso me dice mi formulario calcular el número de Reynolds y el factor de transmisión rápidamente. Entonces, simplemente reemplazo los datos. Y el caudal en mi gasoducto troncal es este valor, ¿no? Reemplazo los datos y mi diámetro interno era de mi gasoducto troncal. Cuidado que se comunan con el gasoducto lateral. Ese valor de OD era del gasoducto troncal. Ahorita estamos trabajando en mi gasoducto troncal. Reemplazo los datos y me está dando este valor de número de reino. Totalmente turbulento, ¿no es? El número de Reynolds, ¿ya? Un valor grande. Luego, ¿qué decía? Factor de transmisión. Rápidamente, ¿no es? Voy a reemplazar los datos. Ya tengo el número de Reynolds y el factor de transmisión está en este lado y en este lado. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Rápidamente lo calculo con Solve. ¿Ya? Y voy a obtener un factor de transmisión de 19.052. Eso me dice mi formulario. Si siguen los pasos, lo van a resolver rápidamente. Luego me voy a formular ecuaciones para iterar. Para mi presión promedio. En mi ecuación de mi presión promedio, mejor dicho, en mi ecuación de Z y de caudal, ¿no es? Entonces, continuamos. Voy a comenzar a hacer mis ecuaciones para iterar. Copio mi ecuación. Mi ecuación de la presión promedio. Ojo, que en su examen tiene que estar igualito. ¿Ya? De la misma forma escrita. No vale saltarse ni nada de eso. Luego, voy a copiar los datos. ¿Qué datos tengo? ¿Mi presión 1? Sí. Tengo mi presión de operación. Máxima presión de operación. 1.400. ¿Tengo mi presión 2? No. No lo tengo. Y va a ser este valor al que quiero encontrar. Va a entrar para la iteración. Ya. Tengo mi presión 1 y presión 1. Presión 2 no lo tengo. Y mi presión base la voy a anotar. ¿Ya? A esto yo le estoy llamando ecuación A. Luego, me voy al factor de comprensibilidad. Me dice, ¿no es? Copio todos los datos. Primero, obviamente, copio mi ecuación. Luego, copio todos los datos que tengo. Mi gravedad específica. Mi temperatura de flujo. Cuidado, no se equivoquen con la temperatura base. Es distinta. Cuidado, no se equivoquen. Y tiene que estar en grados ranking, por si acaso. Ya. Y todo lo meto en la calculadora y lo voy a dejar en función de la presión promedio que está en la ecuación anterior. Y voy a obtener este valor. 1 más 1.5 por 10 a la menos 4. Por la presión promedio y al exponente menos 1. ¿Ya? Luego, me voy a ir a mi ecuación de caudal. Esto lo llamo ecuación 2 o ecuación B, como ustedes quieran. En mi ecuación general. Y voy a ir reemplazando otra vuelta en los datos. De las que tengo. No tengo alturas, diferencias de alturas. Todo este término va a ser despreciado. ¿Ya? Voy a ir reemplazando datos. Ojo que estoy en el gasoducto troncal. Temperatura base, presión base. Ya lo tengo. Estoy reemplazando el caudal. El factor de transmisión, que yo lo había llegado anteriormente. La eficiencia 0,95. Ya lo habíamos calculado. Ya lo habíamos obtenido el valor con nuestros conocimientos. Porque siempre fue de transporte. Y me falta la presión 2. Tengo el diámetro interno. Ya. Y lo dejo en función de la longitud y el factor Z. ¿Ya? Y lo llamo ecuación 3 o ecuación C. ¿Ya? ¿Por qué lo dejo en función de longitud? Porque tengo... Primero voy a trabajar con mi longitud 1. Que es esta mi primera válvula. Y luego, luego, luego... Voy a trabajar con la longitud 2. Con la progresiva 2. Y Z se va a calcular con mi anterior ecuación. ¿Ve? Con esta. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la presión 2 para ambas válvulas. Primero voy a calcular para mi primera válvula. ¿Y cómo voy a escoger ese valor de presión 2 asumido? Simplemente voy a... Voy a hacerlo... Vamos a usar el criterio... Una variación de 100 P6. ¿Ya? Si mi presión 1 era 1.400... Entonces, voy a asumir yo 1.300. ¿Ya? Eso va a ser nuestro análisis. 1.300. Una diferencial de presión... De 100 P6. ¿Ya? Entonces, esto... Voy a anotarlo en mi ecuación. Mi ecuación... De la presión promedio. ¿Ya? Y como solo nos faltaba la presión 2... Ya vamos a obtener la presión promedio. En T6. Cuando ya tengo mi presión promedio... Lo voy a reemplazar en B. En mi otra ecuación. ¿Ya? Donde nos hacía falta la presión promedio. Y con eso encuentro el valor de Z. 0,829. ¿Ya? Calculo este valor. Me voy acá. A esta ecuación 3. En C. Para mí. Una longitud de 93.26 millas. Por si acaso estoy... En este punto. Mi ducto troncal. Mi primera válvula. Mi segunda válvula. Estamos en este tramo. ¿Ya? En este tramo estamos. Por si acaso. ¿Qué es de 96 millas? ¿Ya? Voy reemplazando con esta longitud de 93 millas. Mi Z que yo lo tengo. Para esa presión 2. ¿Y qué es lo que digo? Bueno, obtengo mi presión 2. 751 PCI. 751 PCI es igual a 1.300 PCI. No. Entonces mi presión asumida es distinto a mi presión calculada. Entonces voy a empezar a iterar otra vuelta. Ahora, con esta nueva presión de 751.9343 PCI. ¿Ya? Hago lo mismo. En donde estaba la presión 2 voy a reemplazar este valor. Y voy a obtener una presión promedio. Mi presión promedio lo reemplazo en B. Voy a obtener mi nuevo valor de Z. 0.85. Luego voy a reemplazar en la ecuación C. Con la misma longitud, obviamente. Y mi nuevo Z. Y voy a calcular mi presión 2. Y 722 es igual a mi otra presión. ¿Cuánto era? 723. No. No son iguales. Mi presión asumida y mi presión calculada. Entonces voy a volver a iterar con esta nueva ecuación. ¿Ya? Vuelvo a poner. Presión 2722. A mi ecuación. En promedio. ¿Cómo lo pongo? A mi ecuación promedio me va a dar valor. Y este valor lo reemplazo en mi ecuación de Z. ¿Vale? 0.856 de Z. Me da ese valor. El factor de compresibilidad del gas. Y lo reemplazo acá a otra vuelta. Y me da 721. Y se dan de cuenta que está variando mínimamente cada vez. Pero este valor de 721 no es lo mismo a 722. Entonces voy a volver a iterar. Con este valor de 721. Lo reemplazo acá. Voy a obtener mi presión promedio. En B. Mi nuevo Z. Mi nuevo Z ya se ha igualado al otro. Obviamente ya sé que me va a dar el mismo valor. Entonces mi presión 2. Va a ser igual a mi presión asumida. Pero mi presión asumida va a ser igual a mi presión calculada. Entonces este va a ser mi presión que requiero. Mi presión 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Te recalco. He calculado mi presión en este punto. Mi presión 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular mi presión 2' en este punto. ¿Qué es lo que va a variar? La longitud. Ya. Hasta ahí. Espero que se haya comprendido. A ver, vamos a seguir continuando. Ya. Para la válvula 2. Voy a asumir una presión 2 en 1300 PSI. Otra vuelta. Ojo que la longitud es 130. Luego se equivoque. Reemplazo nuevamente y me da este valor. 1335 PSI. Y si lo reemplazo en B me da el valor de Z. ¿No es? Sigo. Y simplemente voy a reemplazar en esta ecuación. Acá la longitud ya está cambiando. Por si acaso, ¿no es? Y ya me da una presión de 87.127 PSI. Ya tengo una presión 2. Pero esta, mi presión 2, no es la misma a la que me he asumido al principio. ¿Qué voy a hacer? Volver a iterar. Con una presión 2 hago los mismos pasos, ¿ya? Los mismos. Ya me da un Z de 0.875. Y los reemplazo. Y nada. Aquí me da error. La calculadora me dice que es error. ¿Ya? Seguramente este valor es mucho mayor a 1400 PSI. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no existen condiciones para que se realice diseño en ese segundo tramo o en ese segundo punto de mi casolucto troncal. Tengo mi casolucto troncal. En mi primera báula, ¿todo bien? ¿Puedo calcular? En mi segunda báula, no se puede calcular, ¿ya? Y me salió error en la calculadora. No es suficiente. Tal vez si trabajaba más adquisito, va. Va. Va a salir. Pero no. Ya me está dando condiciones. Ya me está dando condiciones que tiene que ser en esta progresiva. Y nada, ¿no? No, no. Si ustedes comprueban los valores, me va a dar error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Para mi segundo tramo, no está cumpliendo. Entonces, obviamente, mi diseño se va a hacer con mi primer tramo. Y es el que voy a escoger para mi diseño. Tengo mi presión 1, tengo mi presión 2. Acá me da una caída de presión. Acá. Por ser mi 3. Tengo una caída de presión que me da el ejercicio que es de 678, ¿ya? Por ende, rápidamente, haciendo cálculos. Voy a calcular mi presión 3, ¿no? Creo que no se haya perdido aquí. Y la presión 3 está acá. 157.108 P6. Ya tengo la presión en este punto y tengo la presión en este punto, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hacer ahora recién lo que es el diseño de mi gasoducto lateral. La primera clase ya sabemos calcular flujo de gas con las ecuaciones, ¿no, eh? Y ya les he dado una práctica y me han calculado que era el mismo ejercicio. Solo cambié un poquito el análisis. Ya sabemos calcular caídas de presión de un punto a un punto. ¿Qué es lo que nos falta? Hacer el diseño y con eso. Y eso nomás es gasoducto, ¿ya? Eso nomás es para hacer diseño. Ahorita lo vamos a hacer lo que es diseño. Ya. Ya tenemos la presión 3. Presión 2. Presión 2. Ahora, vamos a ir a lo que es diseño. ¿Qué es lo que me dice mi formulario en diseño? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Rápidamente calculo presión promedio y Z me dice. Rápidamente. Entonces, agarro mi ecuación de presión promedio y reemplazo los valores. La presión 2 y la presión 3, obviamente. La 2 es este valor, 721, y la 3 es 257. ¿No es? Ahora estoy hablando del gasoducto lateral. No se confunda. Ya hemos resuelto el troncal. O ya hemos hecho el análisis. El troncal, ahora lo que en verdad nos pide el ejercicio. Reemplazo los datos de la presión 2 y 3. En este caso, yo lo puse 1 y 2. ¿Ya? Y tengo este valor de 511 PCIGS. ¿Qué más me decía mi formulario? Z. Tiene que calcularse rápidamente. Ya tengo mi presión promedio, mi temperatura de flujo y mi gravedad específica, que es la misma, ¿ya? Es la misma que con la que hemos trabajado mi gasoducto troncal. A menos que te especifique el ejercicio otro, esos parámetros, tanto de temperatura base, presión base y temperatura de flujo, se mantienen las mismas en ambas secciones, ¿ya? Ya. Reemplazo en Z. Y como ven, tengo todos los datos. Y voy a obtener un valor de 0,97. Continuamos. ¿Qué me dice mi formulario? En diseño. Debo iterar. Con mi presión promedio. Ah, no. Es diseño, ¿no? Número de reinos, F, factor de transmisión y enfojo volumétrico. ¿Ya? Esta parte lo voy a explicar. Es similar al de... ...del caudal. Ya. En función del diámetro, me dice. Voy. Continúo. En mi ecuación de números de reinos, reemplazo todos los datos. Obviamente, tengo todos los datos, menos el del diámetro interno, que es el que quiero calcular. A esto lo voy a llamar ecuación 1, o ecuación A, nuevamente. Ya. Empezando todos los datos. Ojo, que aquí está el caudal de gas que hemos calculado por esas cuatro turbinas, ¿no ve? Por si acaso, en el casoducto lateral ya estamos. La viscosidad es la misma, ¿no ve? Y reemplazo. Tengo un número de reinos, mi ecuación 1. Luego me voy a mi ecuación de factor de transmisión. Reemplazo los datos. Y estoy poniendo en función del número de reinos, ¿ya? Y factor de transmisión. A esto lo voy a llamar ecuación B. Me voy a mi ecuación general del flujo de gas. Sé que no existe alturas, entonces estas... Todo este término es despreciable, ¿no ve? Entonces voy reemplazando los datos. Caudales de 40 millones, me decía. Reemplazo los valores. Ya el factor de eficiencia es 1. ¿Por qué es 1? Porque estoy construyendo, ¿no ve? Es una tubería nueva. La tubería nueva. Entonces voy reemplazando los datos. Presión 1, presión 2, clavidad específica, longitud. El factor Z, mi temperatura de flujo. Va a estar en función del diámetro, ¿ya? Ya. Entonces voy reemplazando y despejando el diámetro y me va a dar la raíz de 2.5 sobre este valor, 6.695 sobre este, ¿ya? Este por si acaso tiene que estar adentro. Este valor tiene que estar adentro de la raíz. Por si acaso. Ya. ¿Qué voy a hacer? Empezar a iterar. Voy a iterar con un diámetro de 10 pulgadas. Empiezo a iterar con este diámetro. Entonces voy a obtener un número de reinos. Cuando tenga mi número de reinos, voy a darme un valor de factor de transmisión de 20. Este factor de transmisión, se van a dar de cuenta cuando vayan resolviendo sus prácticas. Les voy a dar los ejercicios que vamos a resolver. No varía entre 12, 18, máximo 20, ¿ya? Inclusive menor, menor que 20. No puede ser 50, 2, 1, 3. No puede ser valor, ya. Tiene que estar entre 10 y 20, digamos. Ya. Tengo un factor de transmisión. Estoy dando un factor de transmisión de 20 y lo voy a anotar acá. Estoy asumiendo un factor de transmisión de 20. Mi número de reinos ya lo obtuve con la anterior ecuación. Bueno, entonces voy a obtener un número de transmisión de 18. Como ya tengo este valor, lo voy a reemplazar en mi ecuación 3. Este valor sobre F era, ¿no ve? Entonces, como ya reemplazo F, obtengo un diámetro de 10.589 pulgadas. Mi diámetro asumido era 10. Ahora esto es 10.5. Entonces, mi asumido no es igual al calculado. Voy a volver a calcularlo, a iterar con este valor. Ya. Vuelvo a iterarlo con ese valor. Voy a obtener mi nuevo reino. Obtengo mi nuevo reino. Con mi anterior factor de transmisión que he hallado, que era 18, lo voy a anotar acá. 8.351. Ya tengo mi nuevo reino y voy a obtener mi nuevo factor de transmisión. 18.438. Me voy a mi ecuación C y reemplazo simplemente F y obtengo mi valor de D. ¿Ya? Como mi diámetro asumido no es igual al calculado, vuelvo a iterar, vuelvo a iterar. Usualmente están entre 5 o 6 iteraciones. ¿Ya? Así siempre. Entonces, seguimos iterando hasta que me dé la igualdad. ¿Ya? Y la igualdad a lo que yo hallé sale 10,57 pulgadas. Ese, ¿ya? Este va a ser mi respuesta. Mi diámetro teórico. 10.57 pulgadas. Diámetro teórico. ¿Ya? Pero yo necesito calcular mi diámetro real. ¿Qué voy a hacer? Como está, como tengo este valor de 10,57 teórico, ¿cuál sería mi diámetro en condiciones estándar, se podría decir? El superior. Me voy a mis catálogos y en mis catálogos vamos a encontrar en la selección estoy por 10, ¿no ve? 10 tantos. Como estoy en 10 tantos tiene que ser escogido este valor. Me voy a ir al nominal. Voy a escoger el diámetro nominal superior. Como me dice 10,57 pulgadas de teórico me voy a ir a su diámetro nominal nominal superior que sería el valor de 12. Estaba trabajando con 10 10 puntos cincuenta y tantos. Entonces me voy a ir a diámetro nominal de 12. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger un diámetro superior nominal a este valor. Y va a ser 12 nominal. ¿Cómo va a ser 12 nominal? Mi diámetro externo no es igual 12 nominal, ¿no ve? Le voy a mis catálogos va a ser 12.75. Es diferente mi OD. Como tengo mi OD voy a irme a mi ecuación de Barlow. Para diseño siempre voy a ir a Barlow. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular mi espesor. Mi presión 1 en este caso ya no va a ser 2.500, ¿no ve? y los 1.400 estaban acá. Voy a encontrar mi nueva presión 1 que lo voy a llamar de hora y esto ya va a ser mi presión 2. Estoy haciendo el diseño en este punto. Esto ya es como mi presión máxima de operación y mojo. entonces ese valor era de 721. Lo voy a restar mi impresión base y por el OD es 12.75. Va a ser 2 por 42.000. ¿Por qué va a ser 42.000? porque mi presión está por debajo de los 1.000 PSI y está como les había dicho por debajo de los 800 PSI ¿ya? Por eso estoy considerando una 42.000 Si esto fuera 800 yo lo voy a considerar 46 o mayor 800 46.000 ¿ya? ¿Cómo está? ¿Cómo está? menor a 800 estoy considerando un SMICE de 42.000 factor de construcción 0.5 y en junta longitudinal 1 y factor de temperatura este valor de junta longitudinal es 1 porque me dice que está construido por una 106 ¿no? Igual que el otro ¿ya? pero en este caso o en este punto me decía que va a existir un factor de corrupción y este factor de corrupción usualmente o casi siempre es el valor de 1 sobre 16 pulgadas ¿ya? entonces a este valor teórico que estoy hallando con mi ecuación de Barlow lo voy a sumar este valor de 1 sobre 16 pulgadas y me va a dar el 0.214 teórico que era 0.276 teórico afectado con el factor de corrupción teórico como hay el real ya sabemos pero les voy a mostrar el formulario ustedes no sé si ya lo han visto ya por el caso en el gasoducto lateral era la ACMA 106 ¿no es? sin costura es 1 ¿no es? por el supuesto 1 con tal longitud y acá acá ves el espesor existen tres tipos de espesores que van a ser afectados lo que ahorita se está viendo es el factor o espesor por corrupción 1 sobre 16 pero cuidado que en su examen aparezca también por un espesor de pared interna y también por un espesor de error de fabricación ¿no es? simplemente se hace la suma como lo hicimos con el factor de corrupción ¿ya? ¿qué me dice en esta sección? esto es lo más importante el t elegido debe ser normalizado según el código API5L y debe ser mayor o igual a t sub n t sub r simplemente es la suma de estos tres simplemente es t ¿no? ya en el ejercicio está afectado por un factor por corrupción ¿ya? no me está hablando de este ni de este pero cuidado que les aparezca en su examen ya ¿no ve? a este valor teórico que he hallado por Barlow está afectando por un espesor por corrupción 1.16 eso me dice en mi enunciado ya calculo 0.276 teórico ¿cómo calculo el real? me voy a tablas voy a tablas ¿cuánto era el valor? 0.276 ya acá voy a buscar en el diámetro interior 0.276 si se dan de cuenta va a estar entre este valor y entre este valor entonces ¿qué les dije? voy a tomar el superior 0.81 me voy 0.281 entonces hago el diámetro como hicimos anteriormente y calculo el diámetro interno real ¿no ve? primero con el T real ya lo hemos visto en el anterior ¿está bien lo que hice anteriormente? ¿está bien lo que hice? ¿mi análisis de mi gráfica? ¿o no? ¿quién me corrige o está bien lo que hice? ya ¿estás? estoy escogiendo un API 5L X 42000 ¿ya? y yo estoy aquí trabajando con una 52000 o sea no no estoy trabajando con la tabla correcta tengo que irme a la 42000 ¿ya? estaba el error entonces voy a la 42000 ya ¿qué me dice mi 42000? si se dan de cuenta están los mismos términos ¿no? 0.25 y 0.25 281 entonces había sido el mismo valor pero no siempre es lo mismo cuidado se equivoque tiene que trabajar con el catálogo correspondiente ya sale 0.281 real y con eso calculo mi diámetro interno real y simplemente ya me voy ya doy las respuestas a las que me decía el ejercicio inciso A me decía diámetro interno del ducto ramal teórico me decía ¿ya? ¿qué más me decía la selección del tipo de tubería A Y5L X42 ¿qué más? inciso C espesor teórico de la tubería considerando un factor de corrosión este es el valor ¿no? ¿qué más me decía? espesor real de la tubería inciso E diámetro interno real del ducto ramal y la presión de operación del ducto ramal ¿no ve? la presión 2 que hemos calculado y me dice la capacidad de transporte del ducto ramal y nada es eso lo que es casoductos bueno es todo lo que se basa en el semestre hasta aquí lo que es casoductos y supuestamente hasta aquí es su examen ¿alguien tiene alguna pregunta duda? ¿alguien tiene alguna pregunta duda? ¿alguien que se basa en el transcurso de esta semana voy a subir su práctica en lo que es casoductos en saber un poco lo que es crisis si una consulta en el ejercicio que nos dio el día sábado no nos daba temperatura de flujo pero si nos daba temperatura final inicial creo la temperatura de flujo vendría a ser la promedio o tomaríamos la temperatura base porque nos dijo que casi no varía ¿verdad? la temperatura base no varía eso a eso les hacía referencia siempre está entre 520 519 ¿ya? pero la temperatura de flujo de gas puede ser 535 40 no sé ¿qué les dice su formulario? temperatura de flujo en un punto y en otro punto nos daba dos temperaturas si recuerda bien simplemente sacas el promedio de ambas ¿ya? simplemente sacas el promedio ¿ya? si te da una temperatura de recepción y de entrega simplemente sacas la promedio de tu temperatura de flujo está bien ya ya eso sería chicos el viernes vamos a avanzar un poco de hi-sis o pipas voy a un poco de gas con loops y les voy a dejar su práctica y estén resolviendo su práctica y cualquier duda pregunta me la den saber y nada luego ya entraríamos a oleoductos no más y bueno ya estaría dando su examen yo pienso que ya cada semana ya va a pasar su práctica de acuerdo a eso si alguien tiene dudas podemos resolver algunos ejercicios más pero si está todo claro ya estarían yendo directo a su examen ya alguna duda pregunta ya nada bueno ese es el ejercicio de hoy y acá veríamos el sábado está bien Auxi gracias está bien Auxi gracias hasta luego Auxi gracias nos vemos nos vemos cuida